Ensalada de quinoa con vegetales asados y aderezo de cúrcuma Ingredientes 1 taza de quinoa, enjuagada 2 tazas de caldo de verduras 1 calabacín, cortado en rodajas 1 berenjena, cortada en cubos 1 pimiento rojo, cortado en tiras 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharadita de cúrcuma en polvo Sal y pimienta al gusto Para el aderezo 3 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de vinagre balsámico 1 cucharadita de mostaza de yón 1 cucharadita de miel o jarabe de agave 1 cucharadita de cúrcuma en polvo Instrucciones Recalienta el horno a docentésimo C, 390 grados Fahrenheit, y cubre una bandeja para hornear con papel pergamino. Enjuaga la quinoa y cuésela en el caldo de verduras según las instrucciones del paquete. Mientras tanto, coloca las rodajas de calabacín, los cubos de berenjena y las tiras de pimiento rojo en la bandeja para hornear. Rocía con aceite de oliva y espolvorea con cúrcuma, sal y pimienta. Hornea las verduras en el horno precalentado durante 20 a 25 minutos o hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Para hacer el aderezo, mezcla todos los ingredientes del aderezo en un tazón pequeño. En un tazón grande, combina la quinoa cocida con las verduras asadas. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente. Sirve tibia o fría. Curry de garbanzos y espinacas. Ingredientes 2 latas de garbanzos, enjuagados y escurridos. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 cebolla picada. 3 dientes de ajo picados. 1 cucharada de jengibre fresco rallado. 1 cucharada de cúrcuma en polvo. 1 cucharada de curry en polvo. 1 lata de tomates picados. 1 lata de leche de coco. 2 tazas de espinacas frescas. Sal y pimienta al gusto. Instrucciones En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y cocina hasta que esté transparente. Añade el ajo y el jengibre rallado y cocina por un minuto más. Agrega la cúrcuma y el curry en polvo y cocina por otro minuto para que las especias se vuelvan fragantes. Agrega los garbanzos, los tomates picados y la leche de coco a la sartén. Deja que la mezcla hierva, luego reduce el fuego y cocina a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos. Añade las espinacas frescas a la sartén y revuelve hasta que se marchiten. Sal pimienta al gusto y sirve caliente, acompañado de arroz cocido al vapor o pan naan. Salmón al horno con costra de cúrcuma y miel. Ingredientes 4 filetes de salmón. 2 cucharadas de miel. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 cucharadita de cúrcuma en polvo. 1 cucharadita de ralladura de limón. Sal y pimienta al gusto. Instrucciones Precalienta el horno a 2 centésimos C, 390 grados Fahrenheit, y cubre una bandeja para hornear con papel pergamino. En un tazón pequeño, mezcla la miel, el aceite de oliva, la cúrcuma en polvo y la ralladura de limón. Coloca los filetes de salmón en la bandeja para hornear preparada y sazona con sal y pimienta al gusto. Unta la mezcla de miel y cúrcuma sobre los filetes de salmón, cubriéndolos uniformemente. Hornea en el horno precalentado durante 12 a 15 minutos o hasta que el salmón esté cocido y se desmenuce fácilmente con un tenedor. Sirve caliente, acompañado de verduras al vapor o una ensalada fresca. Esperamos que disfrutes de estas 3 recetas con cúrcuma. Suscríbete para más contenido saludable. Hasta pronto.